El que no brinca, el que no salte El que no brinca, el que no salte El que no quita la papa, también todo el que lo tapa El que no hace lo que quiere, puto no hace puto se muere Vamos a matón, matar y le al maricón ¿Qué quiere este hijo de puta? Quiero llorar, quiero llorar Vamos a matón, matar y le al maricón Quiero llorar, quiero llorar Cuidado a Miki y a toda su familia Y a Iñaki su hermano ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja!